Vamos a cambiar de información a 3 horas con 13 minutos, noticias gratas. ¿En qué sentido? El Sistema Único de Salud que arranca este 1 de marzo con las prestaciones, 1.200 prestaciones, ya tiene registradas a más de 670.000 personas en todo el país. Pero ¿cuál es la información más importante? Que usted este martes va a poder conocer cuáles son las prestaciones que va a encontrar en los centros de salud. Este martes será pública esta lista. Algo importante es mencionar que ya tenemos más de 673.000 personas que se han inscrito para el SUS. Eso tomando en cuenta el periodo que tenemos, que es corto todavía, pero eso nos muestra el hecho de que la población está muy motivada por el SUS. Se están inscribiendo en todo el país, más allá de las limitaciones que tenemos en algunos departamentos, como es La Paz, como es Santa Cruz, como es Tarija, donde bueno, ahí no tenemos el apoyo de las autoridades departamentales, pero no obstante, estamos generando los espacios para que la gente se inscriba, pero también estamos trabajando en el tema de organizar ferias para que la gente pueda inscribirse al SUS. Entonces creo que eso es importante, que se sepa, que la población conozca. En el tema de los profesionales son más de 7.300 profesionales que se han inscrito. Hoy estamos ampliando información acerca, estamos ampliando en la página ya, para que se puedan inscribir también los trabajadores en salud y también los voluntarios. Hoy vamos a pedir de forma encarecida que sea gente voluntaria para que trabaje como facilitador en la implementación del SUS, que por otra parte también nos ayude en algo fundamental que va a ser la prevención y la promoción, porque esa es una tarea de todos. El hablar de prevención en salud, el hablar del diagnóstico temprano es algo que todos los ciudadanos en este estado tienen que encararlo, ¿no? Porque no solamente es el prestador del servicio el que tiene que decirle, ven, tienes que hacerte esto, tiene que ver con la motivación de cada persona, de cada ciudadano, respecto a evitar que las enfermedades principalmente crónicas se vayan incrementando en nuestro país. Es algo que también se debe dejar claro. Por otra parte, también informarles que dentro de este proceso de construcción del SUS, entonces, informarles que el día de mañana vamos a publicar en todos sus medios, sean orales, escritos, visuales, ya las prestaciones del SUS del primer nivel, ¿no? Haciendo énfasis siempre en lo que es el primer nivel y también lo que tenemos en nuestro país, especialmente en cuanto a establecimientos, las postas sanitarias, ¿qué se le va a dar en una posta sanitaria de atención? ¿Qué se le va a dar en un establecimiento de salud con camas? ¿Qué se le va a dar en un consultorio vecinal? ¿Qué se le va a dar en un centro integral? Porque dentro del primer nivel tenemos varios subtipos de establecimientos y eso es importante también que la gente conozca.